¿Qué es la contraseña de datos sensibles? Nosotros que tenemos miedo a que alguien nos robe, por ejemplo, documentos con contraseñas, Dios sabe qué más. Y finalmente, bueno, si da tiempo, que espero que sí, porque voy a intentar hacer la charla bastante dinámica para que no os aburréis ni os durmáis. Vamos a ver un poquito cómo asegurar un poco las comunicaciones, ¿vale? A nivel, por ejemplo, redes inalámbricas que todos o la mayor parte de nosotros tenemos o utilizamos en nuestro hogar o incluso aquí en la universidad. Bueno, objetivos de la sesión. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero que salgáis de aquí? Bueno, pues no quiero convertiros en paranoicos, ¿vale? Bueno, tal vez un poco. Que no, que es broma. No, a ver, lo que quiero es que conozcáis un poco los problemas más comunes que hay, como ya os he comentado, y que sepáis cómo atajarlos para que no os afecten directamente, ¿de acuerdo? De forma que la medida de lo posible sepáis cómo protegeros, ¿vale? Ante incidentes digitales. Seguro, como veis, hay varias acepciones. Hay bastantes más, pero he cogido las seis primeras. Por ejemplo, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Joder, que bien suena, ¿no? Por ejemplo, lugar o sitio libre de todo peligro. Estamos en casa, tenemos la puerta cerrada, con llave, joder, nos sentimos seguros, no va a entrar nadie ahí a matarnos. Algo que nos da seguridad, que nos da certeza. Confianza. La palabra confianza la he marcado porque es algo importante que va a salir a lo largo de la charla. La confianza es un tema muy delicado y es un tema muy peligroso en el ámbito de la seguridad. Porque confiar es difícil, es muy difícil. Muchas veces creemos que algo es seguro y resulta que no. Entonces, bueno, ¿estamos realmente seguros? Como podéis ver todos los días, sobre todo si miráis prensa especializada por internet o algún otro medio, todos los días salen noticias sobre vulneraciones a la privacidad. Por ejemplo, la NSA con PRISM, no sé si lo conocéis, sino básicamente es un sistema de espionaje que han estado desarrollando los americanos, el gobierno de Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad, durante los últimos años y se han dedicado, bueno, justificando por proteger las libertades de los americanos, pues totalmente de espionaje en canales de comunicación por internet. Es un poco lamentable, pero bueno. Como dice, por ejemplo, mi novia, que es experta en ciberseguridad, en NSA realmente no somos amigos. Y es verdad, porque para el resto del mundo, en NSA realmente lo que están haciendo es vulnerar nuestra privacidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a abrir una cueva? ¿Para qué no nos afecte todo esto? Bueno, pues obviamente la respuesta es no. ¿Vale? Lo único que nos hace falta es seguir una serie de cosillas que nos van a venir bien. Por ejemplo, fijarnos un poco más cuando hagamos las cosas en los navegadores, la interfaz, que hay muchos estudios de interfaz para hacer las cosas bien, que salgan el candadito verde, que salgan el candadito rojo. ¿Ser más cuidadoso? ¿Desconfiar? Si estamos en redes sociales, de repente nos agrega alguien y ese a alguien le conocemos, no le conocemos, es quien dice ser. Bueno, seguir unas recomendaciones que os voy a dar ahora, que espero que os vengan bien. Y por último, y lo más importante de todo, el sentido común, por Dios. Vamos a pensar las cosas con cabeza, que somos todos mayores. Entonces, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿por dónde empiezo con todo esto de la seguridad? ¿Cómo mejoro mi calidad de vida a nivel de seguridad? Bueno, pues en primer lugar, por el dispositivo que utilicéis, o los dispositivos. Ordenadores, portátiles, tablets, hoy en día hay un sinfín de gadgets. Raspberry Pi, hay mil cacharros que podéis conectar a Internet y que pueden tener riesgos ligeros, moderados o severos de seguridad. ¿Cómo empezamos los consejos? En primer lugar, mantén el dispositivo actualizado. ¿Por qué digo esto? Muchas de las vulnerabilidades que se encuentran, se corrigen. Se corrigen con las versiones, tanto parches de seguridad en el sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, ¿vale? Como las aplicaciones. De hecho, aquí, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis un poquito más claro. No quiero que cojáis miedo, ¿eh? A ver, aquí estamos. Exploit para Adobe Acrobar Reader con evasión de Sandbox y de ASR Dev. Bueno, básicamente esto, como veis un poquito más abajo, a ver si puedo hacer un poco de zoom, ¿vale? Anda, afecta a una serie de versiones que son antiguas, ¿vale? ¿Por qué actualizar? Porque si actualizáis, los fallos que se vayan descubriendo, vais a estar protegidos ante ellos. O sea, ya no solo el sistema operativo, sino también las aplicaciones. Actualizar siempre desde fuentes seguras, desde fuentes oficiales. Windows Update, repositorios oficiales de Linux, con sus firmas digitales, en regla. No vayáis a páginas piratas a actualizar un software. Porque posiblemente, no siempre, pero posiblemente os cuelen algo, ¿vale? Os entren bichitos. Esto es como otras cosas, hay que ir seguro. No utilicéis permanentemente usuarios administradores. Es un fallo que yo he visto a lo largo de los años. Mucha gente se instala en Windows y usa la cuenta que viene por defecto. Esa cuenta tiene permiso de administrador. Y, hombre, si yo no lo quiera, encontramos algún tipo de malware y lo ejecutamos, permitimos la ejecución y estamos como administrador, la hemos cagado. ¿Vale? Sin embargo, si la cuenta no tiene privilegios elevados, si es una cuenta normal, en ese caso es más probable que no pase nada, dependiendo del exploit del malware. Pero, bueno, en general es más seguro utilizar una cuenta que no sea administrador. ¿Qué más podemos hacer? Utilizar contraseñas fuertes o patrones de bloqueo complejos. ¿Por qué digo lo de los patrones? Porque no solo estamos hablando de PCs. Si tenemos una tablet, si tenemos un móvil, incluso un ordenador de estos con pantalla multitáctil, Windows 8.1, que puedes proteger mediante una imagen y un patrón. Pues lo suyo es que el patrón sea complejo. ¿Para qué? Para que nadie se pispe de lo que habéis hecho. Otro truco, pasarle la manga al móvil. ¿Por qué? Porque si no, luego al trasluz se ve el patrón. ¿Vale? Bueno, son tonterías, pero son tonterías que es bueno tenerlas en cuenta. ¿Cómo seguimos? Por ejemplo, utilizar software anti-malware. No solo antivirus, sino anti otra serie de cosas que hay. Aunque hoy en día, bueno, los antivirus en general ya suelen buscar de forma proactiva todo tipo de malware. Deshabilitar las carpetas compartidas. Muy importante. Recursos compartidos, redes de Windows, SMB, protocolo de compartición de archivos en red. Mala cosa. ¿Vale? Porque o lo protegís por contraseña o los shares son compartidos. Si alguien se os cuela en vuestra red y tenéis cosas compartidas, os pueden sacar lo que tenga en el ordenador. Así que lo mejor es o deshabilitarlo o protegerlo por contraseña. Como tampoco me acabo de fiar de los protocolos propietarios, yo lo deshabilitaría. ¿Vale? Para compartir hay otros protocolos que vienen bastante mejor que en SMB. Deshabilitar la ejecución automática de medios extraíbles. No sé a vosotros, pero ¿cuántas veces no habéis ido a reprografía? A mí me ha pasado. Llevas el pendrive. Y cuando lo vayas a poner en tu ordenador, juega, tiene bichito. ¡Ostras! Y además, qué curioso que normalmente los virus que te meten en los pendrive suelen ser de a tu arranque. Es decir, conectas al ordenador y si tienes habilitado que se ejecute de forma automática y estás en Windows, te entra. Deshabilitarlo, ¿vale? Ya no solo de USB, sino también de CD. Mostrar archivos ocultos y extensiones de ficheros. Muy útil también. ¿Por qué? Si está oculto no lo ves. Y las extensiones de ficheros, porque te pueden poner pamelaanderson.jpg.exe. El icono del exe es una foto, icono estándar de foto. ¿Y qué pasa? Que cuando le das doble clic, en vez de abrirse la foto, se abre el exe. Y te la cuelan. ¿Vale? Es un ejemplo. Hay muchos más. ¿Vale? Cuidado con eso. Si deshabilitamos el ocultar las extensiones de ficheros, lo que vamos a conseguir es precisamente ver que es un .exe y decir, ¿exe qué pasa? ¿Es un ejecutable? O un VBS, un archivo de scripting en Visual Basic. O sea, ir con un poquito de cuidado. ¿Vale? Esto simplemente son recomendaciones para que tengáis un poco de ojo. Y bueno, pues, por último, ya en cuanto a sistemas operativos y tal, si no te fías de algo, ábrelo en un sandbox. ¿Qué es un sandbox? Un sandbox es, por así decir, una zona virtualizada en la cual se pueden ejecutar programas. Se replica un poco lo que viene siendo toda la estructura de control del sistema operativo, pero de forma aislada. Es como una mini máquina virtual, la que podéis ejecutar un programa, pero todo lo que se ejecute dentro del sandbox no puede salir fuera. Si hay un virus, si hay cualquier cosa, no puede salir de sandbox. Y luego el sandbox, pues, tiene sus controles para limpiar y etcétera. Entonces, típico Keygen o alguna cosita que os bajéis de internet para registrar algún, yo qué sé, Photoshop o similar, lo ejecutáis en sandbox y si no pita, pues, ya lo podéis ejecutar normal. Bueno, eso para dispositivos, pero ¿qué pasa con internet, no? Internet es prácticamente la piedra angular de hoy en día en la informática. Bueno, pues, ¿qué podemos tener en cuenta? Por ejemplo, respecto al navegador. Obviamente, actualizar, siempre actualizar, porque en las actualizaciones se corrigen muchos bugs, muchos errores, muchas vulnerabilidades. ¿Vale? Lo del soporte para extensiones también es útil. Y precisamente lo veis un poco más abajo en la transparencia. Cuidado con las toolbars. Cuando instaláis software, a veces te instala barritas de estas adicionales, de búsqueda y demás, con spyware, con publicidad y con un montón de cosas que no queremos. ¿Vale? Las toolbars, por lo general, no las instaléis. Usad HTTPS en lugar de HTTP, siempre que sea posible. Si utilizáis un navegador que soporte extensiones, aquí os he puesto una muy útil. ¿Vale? HTTPS Everywhere. ¿Por qué os digo esto? Cuando utilizáis una conexión con HTTPS, lo que se crea es, al principio, se establece una transacción, un túnel seguro, por así decir, entre las dos partes. Entre el servidor y entre el cliente, que en este caso le llamamos nosotros. Si tenemos que hacer login en una página, por ejemplo Facebook, por ejemplo Hotmail, por ejemplo Google, y no utilizamos HTTPS, nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña van en claro por la red. Si hago un macarra ahí en medio, haciendo un man in the middle, es decir, desviando la comunicación para que pase por él y luego te la redirija a ti, obviamente se va a quedar con toda la información que está pasando por el canal en claro. Eso no solo son contraseñas y nombre de usuario, eso también son fotos y todo lo que enviéis. ¿Vale? Entonces, por internet os recomiendo la navegación por HTTPS. Y utilizar un bloqueador de scripts. ¿Por qué? Bueno, no sé si habéis estado en la charla anterior, cross-site scripting, no más palabras, ¿vale? Aquí os pongo algunas recomendaciones. Y bueno, pues en cuanto a hábitos de navegación, porque no todo está en el software, pues intentad evitar el acceso a servicios de banca o servicios sensibles vuestros. Desde lugares públicos, redes inalámbricas abiertas. ¿Por qué? Porque es muy fácil interceptar las comunicaciones. ¿Vale? Un cibercafé, hay gente que sabe mucho y que aparenta que sabe poco y luego te la lía. Y luego está el blackmail y todos estos tipos de cosas en plan amenazas y no me pagas, etc. ¿Qué podéis hacer en caso de que estéis en un lugar público y queréis utilizar esto? ¿Que estéis en la Wi-Fi UC3M o cualquier otra red de estas? Utilizar la VPN. Por suerte, estamos todos en la Carlos III y la Carlos III pone a nuestra disposición un sistema de tunelización de las comunicaciones. Entonces, un VPN lo que nos va a permitir es establecer un canal seguro entre nuestro ordenador, donde quiera que esté, y en este caso la universidad. De forma que todo lo que haya en esa red, en principio, no va a poder ver lo que está pasando por ese canal seguro. ¿De acuerdo? Es muy útil. Y si queréis saber utilizarlo, aquí tenéis la vía. ¿Vale? Es una vía bastante buena. De hecho, está para prácticamente todas las plataformas, sistemas operativos y dispositivos móviles. Y bueno, pues está bastante bien. Aparte de eso, otra cosa buena es que conseguimos IPs de la universidad para navegar. Y bueno, hay muchos servicios, sobre todo de investigación, a veces a recursos, etcétera, que se autentican con la IP. Y al detectar que es una IP de la Carlos III, nos permiten acceder directamente. ¿Vale? O sea, tiene muchas ventajas, aparte de la navegación segura. Y bueno, lo mismo de antes, intentad utilizar siempre HTTPS y fijaros, lo que os decía antes, fijaros que el candado esté en verde. Porque eso significará que está firmado por una entidad de confianza, el certificado que se ha utilizado. ¿Vale? Es seguro. No es un certificado autofirmado o alguien que ha forjado un certificado haciendo un man in the middle y nos la está colando. Porque cuando alguien ataca metiéndose en medio, también puede forjar certificados y engañarnos. Y hacernos pensar que la comunicación es segura, pero no lo es. Fijaros en el candado, el color. ¿Vale? Siempre. Buenas prácticas. Si no es tu dispositivo, si no es tuyo, al irte, limpia. ¿Vale? ¿Qué limpiáis? Cookies, historial, favoritos, todas las cosas que hayáis utilizado. ¿Qué es más cómodo que esto? Pues, os vais a un portal bastante majo que se dedican a compilar aplicaciones portables. Que es una aplicación portable, una que te puede llevar en un pendrive, por ejemplo, en una memoria flash. Ejecutarla prácticamente en cualquier ordenador y no deja rastros. Ni se instala, ni escribe claves en el registro, ni nada. Se hace todo a nivel local dentro del pendrive. Entonces, os vais aquí, descargáis, por ejemplo, este Firefox portable. Que además lo van actualizando periódicamente. Y ahí le metéis todas las extensiones que le queráis poner. De seguridad, de navegación, HTTPS. Todo lo que queráis hacer. Esto es la solución posiblemente la más cómoda y más limpia. Vale, ¿y qué pasa con las redes sociales? Bueno, pues, aquí lo primero es utilizar el sentido común, ante todo. O sea, cuidado con lo que publiquéis. ¿Por qué? Porque si lo publicáis público, valga la redundancia, los crawlers que hay en Internet, los grandes motoros de búsqueda, van a quedarse esa información, esos posts. Y van a estar en caché. ¿Cuánto tiempo van a estar en caché? Un año, diez, para siempre. Pregúntale a Google. Entonces, algo que a lo mejor en su momento pusisteis, y luego os arrepentís, lo borráis del muro, pero está en la caché de Google. Ahí va, sigue estando. ¿Y cómo lo borramos? Llamamos al señor Google y le decimos, señor Google, señor Google, ¿me quita usted la entrada? Es un poco complicado, ¿vale? Así que mucho cuidado, sobre todo con el tema ese de lo que publicáis. Nada de información sensible o confidencial. ¿Por qué? Esto va relacionado con una cosa que os voy a contar ahora después, que es la ingeniería social. Así que ahora os lo cuento. Configurado adecuadamente la privacidad del perfil. Para eso, en las redes sociales, se ponen esas reglas. No se van a gastar el dinero y el tiempo en hacer una cosa para que luego no se use. ¿Vale? ¿Quién te puede leer? ¿Qué tipo de cosas puede leerte? ¿Quién puede ver las fotos? No te hagáis las fotos, porque luego te pueden buscar, etc. ¿Vale? Bueno, cuanto menos cosas sean públicos, mejor. Para eso están los amigos. Bueno, y aquí volvemos al tema de la confianza. Mucho cuidado con los desconocidos y con la ingeniería social. ¿Sabéis lo que es la ingeniería social? Vale, os pongo un caso. Tenemos a una persona que pesa unos 150 kilos, come mucha pizza, vive en un sótano, jugando al World of Warcraft todo el día. Y tiene mogollón de pasta, porque claro, como no sale ni apenas tiene vida social. Entonces llega un tío, que es muy listo y muy capullo a la vez. Y se hace un perfil, ¿vale? Se hace un perfil, pero milimétrico y se lo aprende. En el cual se hace pasar por una rubia de 26 años, que vive en California, pero sabe español. Es todas las cosas que le puedan gustar a él. ¿Vale? Y le encandila. Le encandila, le encandila, le encandila. Le va mandando fotos falsas, le va mandando mensajes. Y entonces, ¿qué hace? Pues con las malas artes del encandilamiento, le saca cierta información sensible o confidencial, como por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu primer perrito? ¿A qué colegio fuiste? Típicas respuestas a los sistemas de recuperación de contraseña. ¿Vale? ¿Y luego con qué nos hacemos? Pues con lo de siempre. Cuentas de Google, chantajes, dame dinero. ¿Vale? Básicamente, puede pasar esto. ¿Vale? Lo que está, pobre señora. Y para que veáis que no es tontería, en la transparencia os he puesto una noticia del Washington Post, en el cual dicen que, bueno, básicamente, es uno de los sistemas más efectivos. Es el ataque por ingeniería social. Es el más cutre, pero es el más efectivo. ¿Vale? Engañar a la gente. El factor humano. Siempre es el factor humano. Bueno, de hecho, los principales ataques que se han hecho en la CIA y en otros centros de Estados Unidos, el Pentágono y demás, fueron precisamente por errores humanos. Bueno, amén de los amigos que, bueno, también te pueden trolear y, desde luego, esto es bastante más vergonzoso, ¿vale? No sé si se lee bien, pero, básicamente, aquí... Además, es un truco bastante gracioso por si lo queréis hacer. Bueno, no, no lo hagáis. Es una putada, ¿vale? Hablando con perdón. Básicamente, lo que dice la señorita Rafaela es, ¡Eh! Adivinad que si ponéis vuestro password en claro, Facebook automáticamente os lo cubre con contraseñas. O algo así, ¿vale? Es que no lo leo a esta distancia. Y, entonces, lo que hace a continuación es poner otro post en el cual pone asteriscos. Los pone a mano, los asteriscos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que llega siempre el típico que se lo traga y pone su contraseña de verdad y queda en el muro. Y, bueno, pues, a partir de ahí ya está, pues, lo de cambiar las contraseñas. Si tienes la misma contraseña en todas tus cuentas, cambiar la contraseña en todas las cuentas, etc. Un engorro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las contraseñas? Bueno, algo que ya sabéis, se suelen utilizar para proteger, pues, sistemas y servicios, ¿vale? El acceso a gente no deseada. Pero, por desgracia, no son infalibles. ¿Vale? No es un método infalible. Su fortaleza depende de varios factores. Eh, bueno, son más factores, pero, bueno, uno de ellos es cómo ha sido creada, que ahora os voy a contar cómo crear contraseñas seguras un poco más adelante. Y del sistema criptográfico en el que se va a utilizar la contraseña. Por ejemplo, y no quiero dar pistas, era Carlos III, antiguamente, y creo que todavía, se utiliza DES, que es bastante antiguo. Solo te permite 8 caracteres, no te permite símbolos especiales, no permite una serie de cosas. ¿Vale? Bueno, ahora después entramos en más detalle. Intentad cambiar el password de EulaGlobal con las técnicas que os voy a dar. Y si no os dejan más de 8 caracteres, puntuación y demás, posiblemente los tiros vayan por DES. Bueno, una contraseña. ¿Cuánto puede representar una contraseña? Depende de la cantidad de caracteres diferentes que elijamos y de la longitud de la clave. Como podéis ver en la formulilla que os he puesto. Pues si los contraseñas es igual a los juegos de caracteres elevado a la longitud de contraseña. Es combinatoria, combinatoria básica, ¿vale? Esto se ve en el instituto. Entonces, ¿qué pasa si tomamos el juego de caracteres de las letras minúsculas? ¡Uy! ¿Qué contraseñas más seguras podemos hacer con las minúsculas? Bueno, 26 caracteres. ¿Vale? Si pasamos a mayúsculas, ya tenemos 52 caracteres. Aumenta bastante la base, al doble, concretamente. Si añadimos números, 62. Esto va siendo más fuerte. Pero es que si ya le metemos el número de caracteres printables por ASCII que casi nadie usa, y que deberían usarse, porque realmente para algo tenemos el espacio, ¿no? O los guiones, o... Pues pasamos a 95 caracteres. Y eso ya va siendo algo importante. No sé hasta qué punto se ve. Bueno, a ver, por ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una contraseña de longitud 15. Si nos fijamos aquí, con las minúsculas, podemos representar aproximadamente un número de contraseñas de orden de magnitud 21. 10 a la 21. 10 a la 21 contraseñas. Si pasamos a todos los caracteres, tenemos unos 8 órdenes de magnitud más. ¡Joder! 8 órdenes de magnitud. ¡Casi nada! Que me lo metan esos dólares en la cuenta del banco. La verdad es que contento me pongo. Si avanzamos un poquito más a una contraseña de 50 caracteres, que os puede parecer paranoico, pero no lo es tanto. Si jugamos según con quién. En S.A. Bueno, pues aquí nos podemos fijar de que hay casi 30 órdenes de magnitud, ¿vale? De diferencia. En la cantidad de representación de contraseñas. Entre solo usar minúsculas o utilizar todos los símbolos de la S.I. Y luego también podemos ver que por cada carácter que añadamos a la contraseña, uno, dos, tres, cuatro caracteres, cinco caracteres, sube casi dos órdenes de magnitud en cantidad de contraseñas que se pueden generar. Curioso, ¿no? Ahora os va a parecer más interesante este detalle. ¿Cómo se almacenan las contraseñas? Para almacenar una contraseña podemos tenerlo, por ejemplo, en claro. No, por Dios, en claro no. Nunca. Que luego nos la roban. Y saben cuáles son. Utilizando una función de Hashing, que suele ser lo común, gracias a Dios, que básicamente es una función matemática en plan de un sentido. Es como una abyección, ¿vale? Intenta asignar a un elemento de un conjunto inicial un elemento diferente de un conjunto de destino. Lo ideal de una función de Hashing sería que para cada elemento solo asignara un destino único. Por desgracia hay colisiones, porque obviamente son funciones que manejan un rango limitado de datos. Por suerte las colisiones son cada muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio. O sea, hacen falta muchísimas pruebas para encontrar una colisión. ¿Qué generan, por ejemplo, las contraseñas? Bueno, pues, perdón, las funciones de Hashing, que si tú tienes una palabra a la que le vas a aplicar el Hashing, con un muy pequeño cambio en la entrada, por ejemplo, variando una letra, variando una mayúscula, genera un cambio muy grande en la salida. La salida va a ser totalmente distinta. Posiblemente no coincida ningún carácter de la salida. Y al ser de un sentido, no se puede dar la vuelta de forma fácil. ¿Cómo se mejora el almacenamiento? Aplicando SALT. ¿Qué es el SALT? Si tenemos una contraseña de 10 caracteres, nos inventamos otros 23 caracteres y los concatenamos. ¿Vale? De forma que nuestra contraseña es bastante más grande. Si utilizamos alguna técnica de romper contraseñas para encontrar una colisión en un hash y aplicamos esa palabra que nos ha devuelto el hash, ¿qué va a pasar? Que al volver a concatenar con el SALT en el sistema de autenticación ya va a dar algo diferente. Con lo cual es una cosa bastante buena a tener en cuenta. Y luego, otra cosa que suelo hacer es aplicar iteraciones. O sea, generas el hash, a ese hash le vuelves a pasar la misma función para volver a generarlo y así sucesivamente. Por ejemplo, 50 iteraciones, 500 iteraciones, 1000 iteraciones. Entonces es mucho más complicado. Por ejemplo, aquí os he puesto qué ocurre cuando le pasas a la palabra test first en un MD5. ¿Vale? En la parte de arriba pues es 677, CC, etc. Si hacemos un mínimo cambio como va a ser pasar la minúscula a un 3, fijaros que ya cambia totalmente. 1, A, 6, 0, F, 5. Si utilizamos algo más avanzado como por ejemplo Whirlpool, ya el cambio es mucho más significativo porque estamos hablando de 512 bytes de representación. O sea, es algo mucho más gordo. Entonces, ¿cómo nos las apañamos para obtener contraseñas? Para saber protegerse primero hay que saber atacar un poquito. Bueno, tenemos 3 métodos principales. Por diccionario básicamente tenemos listas de palabras frecuentes o no tan frecuentes y bueno, pues lo que hacemos es de forma automática probar contra el sistema de autenticación a ver si alguna encaja. A veces suena la flauta. De hecho, más de lo que debería sonar. Si utilizamos contraseñas seguras como las que vamos a aprender a generar, la eficiencia es casi nula. ¿Vale? Porque ese tipo de palabras no están en diccionario ni se pueden combinar los diccionarios para generar ese tipo de palabras. Segundo ataque, tablas rainbow. ¿Vale? Bueno, las tablas rainbow es un método desarrollado por Philip Oex-Kling. Espero haberlo dicho bien y si no me perdone. Y básicamente son, por decirlo de una forma sencilla, unas tablas en las que se han almacenado previamente resultados de resúmenes de hash. Es decir, por ejemplo, se parte de un conjunto inicial con todas las posibles contraseñas, se generan todos los hases y mediante unas transformaciones matemáticas generas unas tablitas resumidas que te van a permitir de una forma rápida acceder a una contraseña de unas determinadas características. Esas características van a venir dadas por los passwords que se han utilizado a la hora de generar las tablas hash. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que en sistemas actuales, sistemas seguros, suelen ser bastante grandes, sobre todo cuando el número de caracteres es elevado. Y, bueno, por otro lado, que en cuanto le has metido un salt al sistema de autenticación, o conoces el salt y generas la rainbow con ese salt o está jodido. Porque, obviamente, no te va a dar lo mismo. El hash que vas a calcular no se corresponde a la misma contraseña de entrada. Por último, el método infalible, el que nunca falla, la fuerza bruta, método espartano, donde los haya, sin miedo. ¿Qué hacemos en este método? Probar absolutamente todas las combinaciones posibles. En algún momento llegaremos al password correspondiente al usuario o al servicio que queramos reventar. Solo es cuestión de tiempo. Pero ese solo es cuestión de tiempo, que suena tan bien el método infalible, puede que no sea tan bueno. Vamos a ver algunas cifras, ¿vale? Por ejemplo, utilizando ASCII, como habíamos visto antes, los 95 caracteres imprimibles. Vamos ahí, a lo grande, a lo bestia. Y un clúster con 25 GPUs. Si mal no recuerdo, la gente que hizo esto utilizó ATI, la Radeon, una Radeon que tenía muchos cores. Bueno, pues en general, absolutamente todos los password para 8 combinaciones a una tasa de 180.000 millones de password por segundo tardaron 9,4 horas. Esto es un MD5. DES es mucho más sencillito. Si os acordáis, las contraseñas de la Carlos III, si usan DES, 8 caracteres, 9,4 horas, todo el campus, toda la gente. Bueno, no os voy a dar ideas malignas. Luego, por ejemplo, en el caso de SHA-1, mejoramos el algoritmo de Hashing, pero bajamos el tiempo, claro, 61.000 millones de passwords por segundo, 27 horas. ¿Pero qué pasa con SHA-512? Que a 71.000 password por segundo, en generar solo todas las combinaciones de 8 letras, números, símbolos, se tardarían 2.800 años. Obviamente, no acabaron el estudio. Hicieron la media y dijeron no, o sea, no vamos a vivir esto. Vale, vamos a algo más curioso. Vamos a hacerlo bien, de verdad. Vamos a utilizar una contraseña segura. 30 caracteres. Yo tengo contraseñas de esas y con los métodos que os voy a enseñar son bastante sencillas de escribir y acordarse de ellas. A esa misma tasa de generación se tardarían del orden de 10 a la 46, 10 a la 47 años. ¿Vale? Vale. 10 a la 46, 10 a la 47 años, lo digo porque es 9,59. Pues teniendo en cuenta el proyecto UVMAP de la NASA que estima que la edad del universo con precisión está aproximadamente en el orden de 10 a la 9 años pues son muchos órdenes más de magnitud que la edad del universo. Pero no solo esto. Si tenemos en cuenta el consumo energético del clúster, ¿vale? Que son aproximadamente 18.750 vatios a la hora, pues haría falta una energía más o menos equivalente a la de la vía láctea visible. O sea, combinas todas las galaxias, estrellas y demás y toda esa energía la necesitas para alimentar el clúster. ¿Y luego para qué? Para a lo mejor encontrarte fotos de gatitos. O sea, nos hemos pasado una eternidad, nos hemos gastado galaxias de energía ¿para qué? Bueno, utilizar pagos seguros, ¿vale? es una primera aproximación. ¿Qué os voy a enseñar ahora? Un ejemplito con las tablas rainbow. Espero que os guste. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un XP. Oh, Dios mío. Todavía no. Espera, que no quiero llegar aquí tan rápido. Me vuelvo a guardar el hace la manga. A ver. Vale. Toma segunda. Vale, tenemos un Windows XP. Diréis, joder, XP, pero si es que esto es más viejo que... bueno, es viejo, pero se utiliza en muchísimos sitios. Por ejemplo, la administración pública. Muchos de los ordenadores de ayuntamientos, etcétera, todavía siguen con XP. Ordenadores de producción industrial... Hay un montón de sistemas que utilizan XP. ¿De acuerdo? Bueno, pues... en XP, ahora cuando cargue, si tiene la bondad. Os voy a enseñar que esto también vale para Windows 7 y Windows 8, que no solo funciona con cosas viejas. Vale, entonces aquí tenemos a Gandalf. Dios, no nos deja entrar. No, no sé, mi contraseña. A ver el indicio. Ah, bien, un indicio estupendo. Vale, bueno, pues, si nos pasa esto en XP, ¿qué podemos hacer? XP por la forma en la que guardaba las contraseñas. Bueno, en general, los sistemas Windows almacenan las contraseñas en lo que se llama la SAM. ¿Vale? Es una zona del sistema que durante la ejecución está protegida, es de difícil acceso, se puede, pero es muy difícil. Bueno, y... bueno, no es una tarea trivial acceder a la SAM. Lo suyo es, con el ordenador apagado y algún tipo de sistema, por ejemplo, operativo de arranque, pues, acceder a lo que vendría siendo el disco duro, donde se almacena la información, etc. ¿Vale? En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Offcrack, que es una distribución Geneo Linux, gratuita, tiene directamente implementado el programa que utiliza las tablas Rainbow. Vale. Entonces, bueno, para ir un poquito más rápido, voy a hacer una cosa. Las pequeñas. Voy a quitar unos cuantos juegos de tablas que al fin y al cabo solo nos van a consumir memoria RAM. Y vamos a pasar a cracker el sistema. Está en ejecución. Sí, está cargando en la RAM. Vale. Como os había dicho, las tablas Rainbow básicamente son hashes precomputados y, bueno, pues, lo que se hace básicamente es una búsqueda en las tablas buscando coincidencias de si la palabra devuelve un hash similar almacenada en el LMHash, que es una forma en la que Windows almacena parte de la contraseña y si encuentra coincidencia, bueno, pues, la pone aquí y luego con otro mecanismo se encuentra la segunda parte en caso de que la haya, le da la vuelta y genera el NT Pass que es la contraseña final. Esto va a tardar aproximadamente dos minutos. ¿Vale? y la contraseña que para el usuario no es nada trivial. Son 14 caracteres de letras, números y símbolos especiales. Por fuerza bruta con un clúster del copón que yo aquí no tengo, ya quisiera, pero no, tardaríamos, no sabría deciros, pero por fuerza bruta bastante, teniendo en cuenta que con 8 caracteres eran 9 horas, casi 10, imaginaros para 15 caracteres. bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí nos lo vamos a ventilar en cuestión de 3 minutos, más o menos. Bueno, para avanzar tiempo, mientras va pasando esto, os voy contando otras cosas, ¿vale? Tenemos una hora y mucho que contar. Bueno, seguimos. ¿Cómo generamos contraseñas seguras? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de forma visual, lo vais a entender la primera parte, quizá de las más importantes, bastante rápido, ¿vale? ¿Qué pone la primera línea? No se ve, ¿verdad? En la segunda, más o menos. En la última, eco, ¿no? El tamaño importa. No nos engañemos, el tamaño importa, siempre ha importado y siempre importará. ¿Vale? Cuanto más larga la contraseña, mejor. Cuanto más densa el número de posibles caracteres que se utilicen, mejor. ¿Vale? Entonces, utilizar caracteres de las cuatro categorías, esto es, minúsculas, mayúsculas, números, símbolos especiales. Intentad meter un poquito de cada cosa, ¿vale? Porque a la hora de reventarlo, mucha gente o algunos se pondrán a probar contraseñas hasta una longitud determinada y a lo mejor para que les vaya más rápido se ahorran los símbolos especiales o se ahorran los números. Si metéis una cosita de cada cosa, o sea, de cada tipo de símbolo, os vais a garantizar de que va a tener que utilizar los cuatro sets y en caso peor le va a tardar una barbaridad. Utilizar espacios, que los espacios siempre vienen bien, ¿vale? Se pueden utilizar en la mayor parte de los sistemas. En algunos no, pero bueno, hoy en día, por suerte, sí. Los caracteres, por ejemplo, como la O, podéis sustituirlo por un paréntesis de apertura y uno de cierre. Ahí acabáis de meter dos caracteres más que son símbolos y se están sustituyendo una O. No utilicéis solo espacios. Por ejemplo, utilizar como separador el guión bajo, el guión normal. Sustituir la S por un dólar. Empezar las palabras con mayúscula o una mayúscula una minúscula una mayúscula una minúscula. No pongáis nunca datos personales. Por ejemplo, un nombre, Juan, Pedro, Pedro 27, cosas de esas. ¿Vale? Que no tenga palabras completas. Esto también es importante porque algunos diccionarios ya en el avance de la técnica sí que han cogido y han aplicado técnicas de suplantación de caracteres como estas que os estoy comentando. y entonces si ponéis una palabra completa con caracteres cambiados en algunos diccionarios van a estar también. ¿Vale? Tratad de utilizar frases passphrases que se llaman. Una frase larga. Eso os va a ayudar a la hora de recordarlo en un lugar de la mancha de cuyo nombre que recordarme. Fijaros que cacho de frase de la que puede ser una contraseña tocha. ¿Vale? Un ejemplo. Me gusta mucho el test fetch 2014. Fijaros que de una tontería así nos está saliendo un password a la derecha en verde de 27 caracteres. ¿Vale? 27 caracteres y encima súper seguro por la forma en la que ha sido construido. Eso no va a estar en un diccionario. Claro. ¿Cómo protegemos esto? Por Dios, nada de post-its. Anda que no habré visto monitores con el post-it aquí el nombre de usuario y la contraseña. Y dices, joder, ¿se le ha currado que te cazas con la contraseña? ¿Para qué? Para nada. Bueno, y aparte obviamente de los métodos manuales también tenemos los métodos automáticos. Aquí, por ejemplo, yo os recomiendo una aplicación que es open source, gratuita, multiplataforma, incluso está para dispositivos móviles hay ports que se llama Keepass. ¿Vale? El Keepass es ligerito, se puede llevar en un pendrive, se puede instalar, tiene mogollón de plugins, desde para generar códigos QR con las contraseñas hasta el OTP, el código temporal de autenticación que se puede configurar en algunos servicios. Es una maravilla, ¿vale? Es muy ligerito. Entonces, esta aplicación, un momentillo, voy a ver cómo va la vaina virtual. mira, voy a ir mostrando avances, ¿vale? Hoy no sé por qué está yendo un poco más lento, pero bueno, fijaros que ya he encontrado primeras partes de los LMHases. Bueno, luego seguimos mirando. Esto es como la cocina, esto tú lo dejas ahí haciéndose y llega un momento en el que las cosas ya... KeePass. KeePass os lo voy a enseñar también porque es algo que merece la pena. Cuando abrís KeePass tenéis una aplicación más o menos una interfaz parecida a esta, ¿vale? Independientemente del sistema operativo. En Linux creo que hace falta Mono para poder utilizarlo por el .NET, pero bueno, hay más ports, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo suyo es crear una base de contraseñas, ¿vale? Un almacén de contraseñas. Esto va a ir protegido por una contraseña maestra. Es decir, si generáis una contraseña de 40 caracteres segura que solo sepáis vosotros, bien, ¿por qué? Porque esta aplicación os va a almacenar el resto de contraseñas de las cuales no os vais a acordar. A ver... Bueno, contraseña maestra un 2345, una seguridad brutal, ¿vale? Le he dicho el destino en escritorio. Se puede utilizar también la contraseña de Windows, bueno, en general. Vale, configuración de la base de datos. Cosa importante, pestaña seguridad. Aquí pone LAS, ¿vale? En principio es lo único que os deja pero si ponéis plugins podéis utilizar más sistemas. Con esto va a ser bastante seguro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues ya lo que viene siendo nuestro almacén de contraseñas. Los podemos poner por categorías, subcategorías, añadir iconos, maravillas, ¿vale? Esto os dejo que experimentéis vosotros. ¿Qué es muy interesante de esta herramienta? El generador de contraseñas. ¿Veis la llavecita cuando añadís una nueva entrada aquí a la derecha? Pues al darle os deja elegir. ¿Qué queréis utilizar? Espacios, números, símbolos, de qué longitud la contraseña, por ejemplo, 25 caracteres. Y al estar aquí a Preview fijaros la de ellas que os genera. Cada vez que le deis os generará nuevas. ¿Vale? Podéis copiar, pegar, lo que queráis. ¿Para qué os va a venir esto bien? Por ejemplo, para las Wi-Fi de casa. Una contraseña de la Wi-Fi generada por esto con cosas aleatorias, números, símbolos y cosas raras. Fijaos que bien. Encima de 60 caracteres. Una maravilla, vamos. Eso en lo concerniente a las contraseñas. ¿Vale? ¿Qué de la información privada? ¿Qué pasa con nuestros documentos en TXT, con nuestras claves protegidas? o, yo que sé, nuestras fotos de las vacaciones u otras cosas. Bueno, cualquier caso. Tenemos aquí la joya de la corona. ¿Vale? Esta aplicación llamada TrueCrypt tiene polémica pero realmente está el código libre y se ha auditado y no hay problema. ¿Vale? Es una aplicación que permite cifrar tanto unidades completas, por ejemplo, un pendrive, lo puede cifrar entero, como el disco duro del sistema operativo, el disco duro principal, cómo crear contenedores. ¿Qué es un contenedor? Un fichero de una longitud que tú le dices y ahí dentro lo puedes utilizar con el TrueCrypt como si fuera una unidad virtual. Es decir, puedes meter ahí información y esa información una vez que se cierra TrueCrypt no se puede acceder allá de ninguna forma. ¿Vale? El programa, la verdad, está muy bien. Os recomiendo que le echéis un ojo. Básicamente es este. ¿Vale? ¿Para qué puede ser esto útil? Tenéis un pendrive con el que venís a la Carlos III y están vuestras prácticas, fotos, un montón de cosas que a lo mejor, pues joder, en caso de que se pierda, qué putada, ¿no? ¿Qué me roban el pendrive? Me roban. Se lo quedan. Se quedan con mis prácticas, se quedan con mis cosas. A lo mejor tengo ahí, yo que sé, mis contraseñas en un fichero. Os creéis un contenedor con TrueCrypt que es muy facilito y no vais a tener problema. ¿Vale? Además, bueno, estuve abogando durante tres años para que lo pusieran en las aulas de la universidad, no sé si al final está. Seguiré intentándolo. La versión también es portable, la puedes llevar encima y es multiplataforma. Windows, Linux, Mac, incluso en dispositivos móviles. Vamos a ir a algo un poquito más en profundidad. Forensica. ¿Qué pasa cuando los datos que teníamos en el pendrive no estaban cifrados? ¿Vale? O, bueno, teníamos un documento, lo hemos borrado, pero no ha estado nunca cifrado. O cuando esa misma memoria se la damos a un amigo, un amigo que sabe del tema. Pues mucho cuidado, porque si no escribís encima la información, la información sigue estando. Un pendrive, un disco duro, cualquier sistema de ficheros, casi cualquiera, es como un libro. Tú tienes un índice al principio, donde viene, donde está la información, y luego tienes el contenido en las páginas, más adelante. Cuando borramos, por lo general lo que se borran son las entradas del índice, pero no se borra el contenido, y con herramientas de forensica se puede llegar a recuperar. Por ejemplo, está cargando, estoy cargando una aplicación de forensica que voy a aplicar sobre este pendrive que he traído aquí. ¿Vale? Bueno, os enseño el contenido. ¿Vale? Eso ya un directorio, en el disco. ¿Vale? No hay nada más. Pero, vamos a ver que no es oro todo lo que reluce. ¿Vale? Vamos a ver. Vale. Si os fijáis, aquí se ven bastantes cosas más, que no solo el directorio que había por defecto. se ve información del disco propia de Windows, de NTFS, y aquí tenemos un fichero que se llama contraseñas.txt y que sale en gris. ¿Por qué? Porque se ha borrado. Pero con esta herramienta lo podemos recuperar. De hecho, no solo recuperar, sino creo que incluso lo podemos ver aquí. Al oro. ¿Vale? Tal cual como estaba. Fichero de texto con los datos. Pero si yo lo había borrado. No, no lo ha borrado. Si lo quieres borrar de verdad, haz un borrado seguro. Vale, seguimos. Para borrar esa información tan chunga que tenemos, os recomiendo que utilicéis esta herramienta, ¿vale? Eraser. Eraser en Windows lo que nos permite básicamente es seleccionar distintos métodos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Distintos métodos en función de que queramos borrar el espacio libre de un disco. Por ejemplo, si no queremos eliminar un archivo, sino el espacio libre del que tenemos, del que disponemos. O bien, ficheros, etc. ¿Cómo borrar eficientemente un archivo? Pues obviamente sobreescribiendo encima. Pero sobreescribiendo encima una vez, o dos, o tres, en algunos casos, deja unas huellas magnéticas que pueden ser recuperadas. ¿Vale? Hay métodos avanzados de siete pasadas, quince pasadas, etc., que implementa el programa con los cuales podéis borrar con total seguridad un dispositivo garantizando que no se va a poder recuperar la información del mismo. ¿Vale? En Linux, como ya os he dicho, pues sería un poco más friki. Sería en plan hacer un DD sobre el archivo con un cat a dev0 para que escriba ceros, por ejemplo, o a random, a rand. Bueno, eso lo busquéis en Google que viene mucha información. Ah, a todo esto. Casi se me olvida. La contraseña de Gandalf. Que siguiendo el sistema de nomenclatura que habíamos utilizado es algo así como no puedes pasar. ¿Vale? Estamos mal de tiempo y creo que no nos va a dar para... Bueno, puedo probar a reiniciarla. ¿Vale? Estamos a cinco minutos. Gracias. Gracias. Iniciando Windows Por desgracia para Windows 7 no me va a dar tiempo Lo tengo preparado, si queréis quedaros luego os lo enseño También funciona, si está tardado un poquillo más que las pruebas que había hecho Calculo que en unos 5 minutos estará Las tablas Rainbow tienen sus pros y sus contras Si entráis en la página que os puse veréis como crecen Crecen además bastante, hasta tamaños de 128 GB Para cosas de 8 o 9 caracteres A veces no compensa Y la fuerza bruta se nos va Que nos queda ingeniería social Creo que la he puesto bien Crossing Fingers Parece que sí ¡Ey! Sí, vale, ¿ves? Pues de una forma así de simple En caso de que hayamos perdido la contraseña de Windows La podemos recuperar Que nunca viene mal A menos que hayamos utilizado unas contraseñas seguras Como las que deberéis utilizar En cuyo caso ni con tabla Rainbow ni con nada Bueno, y ya lo último de la sesión de hoy ¿Qué puedo hacer para evitar al típico vecino que me está aquí liceando la wifi Que está robándome Estoy intentando bajar una cosa y él baja más que yo Y me la está bloqueando Bueno, para empezar Bueno, para empezar Que esto es un procedimiento cuando se hackea una wifi habitual Cambiad la contraseña administrador del router Por Dios Por Dios ¿Vale? Si no sabéis cuál es la contraseña por defecto Aquí os pongo una paginita underground Con las contraseñas por defecto para unos 170.000 equipos Bueno, una burrada No sé exactamente cuándo estoy Pero son mogollón De Cisco, de Trescon Nortel, de todo ¿Vale? Password por defecto Entráis y cambiáis A una segura ¿Por qué? Porque el vecino Si es un poco cabrito Quien dice vecino Dice alguien que se me está haciendo un word driving o similar Te puede secuestrar el router Y si te secuestra el router Ya no puedes cambiar ninguna configuración ¿Vale? Entonces Si os ha secuestrado el router Lo reseteáis Que detrás hay un botoncito para hacer reset Lo reconfiguráis Y en el proceso de reconfiguración Le metéis una contraseña segura Para que nadie Pueda cambiarlo en caso de que esté dentro de vuestra red Para la wifi Utilizado una contraseña larga y compleja Como ya habéis visto Del orden de 60 caracteres No os asustéis Ahora que tenéis Key Pass Podéis generar contraseñas supertochas Y las almacenéis de forma conveniente ¿Vale? Una contraseña segura Vale la pena en estas cosas ¿Vale? Porque por fuerza bruta Luego cuesta sacarla Ya lo habéis visto antes Con lo del ejemplo del universo Y la energía y estas cosas Key Pass Otra característica que ofrece Es el autocompletar Tiene un botoncito Con el cual automáticamente Te puede hacer login en una página web O te puede introducir contraseñas En campos determinados Eso ya os dejo que lo investiguéis vosotros ¿Vale? Hay mucha documentación sobre el tema Y es muy facilito Bueno y por último Os recomiendo configurar estos parámetros ¿Vale? Os he puesto unos asteriscos De más crítico De más crítico a menos crítico Tres es Deberíais hacerlo Uno es Bueno si no lo hacéis ¿Por qué os digo esto? Primero Seguridad VPA2 PSK ¿Vale? Con Aes Nada TK y P Bueno Por el tema de que De momento es Lo más robusto A la hora de Cifrar los datos Que hay en En la red inalámbrica ¿Vale? Ni web Ni VPA1 Ni nada VPA2 Con Aes El SSID oculto Esto tiene trampa ¿Vale? Porque una persona que sabe un poquito Utiliza un escáner de red inalámbrico Y en cuanto a un cliente conectado Se puede dar cuenta ¿Vale? Bueno Hay que saber ¿Vale? El vecino estándar no sabe hacer esto Filtrado por lista MAC Cada tarjeta de red Lleva por así decir Una matrícula Que lo identifica unívocamente Al resto de otras tarjetas red Del mundo ¿Vale? Entonces Si ponéis una lista Una lista blanca MAC Para permitir a dispositivos concretos Y ahí metéis La MAC del móvil La MAC de la tablet La MAC de los dos portátiles La MAC del móvil de la novia Etcétera Nadie que no tenga esas MACs En la lista blanca Va a poder entrar Error Si hacemos un MAC spoofing Podemos suplantar la MAC De alguien que ya esté en la lista Y meternos Insisto Son cosas que por lo general No se saben ¿Vale? Y por último Y esto sí que es súper importante Deshabilitar el VPS El Wi-Fi Protected Setup Es un botoncito Que viene ahora en muchos routers Que ya no sé por qué lo pusieron Porque realmente Tiene un agujero de seguridad gordísimo O sea Aquí ya sí que no hace falta Andar con fuerza bruta Ni con aircrack Ni con leches Porque directamente Se puede aprovechar Una vulnerabilidad del VPS Para meterte en la Wi-Fi ¿Vale? Es casi directo Entonces bueno pues Así Yo lo primero que haría sería Quitar VPS Poner AES Contraseña larga Y luego ya si queréis lo otro A vuestro gusto ¿Vale? Pero en principio Con las dos primeras medidas Esas de tres asteriscos Ya sería suficiente Y bueno pues Por hoy Creo que ya os he saturado Bastante la cabeza Información Sobre programas y demás En las transparencias Que se las voy a mandar A los chicos del TechFest Vienen en enlaces Encontrar documentación Al respecto Es muy fácil Y para cualquier cosa Contactad conmigo Que en mi correo está la web Muchas gracias Y bueno espero que os haya gustado Gracias Aplausos 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 Aplausos